¡Hola, hola! En el video de hoy vamos a preparar un rico pan de habas y los ingredientes de nuestro rico pan, dos tazas de habas molidas, dos barras de mantequilla, cuatro huevos, una taza de azúcar, vamos a ocupar dos cucharadas de royal y una taza de yogur. Ya sabemos que para nuestro pan tenemos que primero que precalentar el horno. Vamos a batir las yemas con el azúcar. Si gustan poner vainilla para ocultar el olor del huevo. Vamos a agregar ahora la mantequilla. El yogur. Las claras. Poco a poco vamos a ir agregando la harina de habas. Las dos cucharadas de polvo para hornear. Sonido de pal y Ya tenemos nuestra masa, la vamos a pasar a nuestro molde que ya tenemos con papel encerado. Lo pasaremos al horno por una hora, por 300 grados. Si necesitamos más tiempo, se lo voy a hacer saber en el video. Ya está nuestro pan, lo vamos a sacar del horno que se enfríe para probarlo. Ya finalizamos nuestro pan de habas. Espero que les haya gustado la receta. No olviden darle like, suscribirse, y si gustan una receita especial, me la pueden dejar en sus comentarios. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!